¡MÚSICA! Bueno, pues como lo acogisteis, así que vuelvo con más y para también responder a la petición de por favor, Mayor Cete, enséñanos estos titanes más tochos, ¿no? Hay hasta cuatro diferentes titanes de diferentes tamaños y os enseñé en ese primer vídeo, que ya era bastante, los dos primeros titanes, que se tarda en conseguirlos. Hoy voy a intentar llegar al tercer titán más grande, que creo que es el Warlord. Entonces, vámonos a Escaramuza, vamos a intentar buscar un mapa que más o menos parezca decente, que digas, bueno, aquí se va a poder mover. Es que yo creo que si les meto a estos marines espaciales o a quien sea un mapa de rollo urbano, es que no van a poder moverse los titanes tan siquiera. Entonces, vamos a ver qué nos pillamos por aquí. Y luego también tiene que ser un mapa medianamente grande y curioso como para también coger recursos, porque sin puntos de obtención de requisas nos vamos a quedar dos horas para pillar el titán que estamos buscando. Así que, mira, 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 esto pinta bien, esto pinta bien. Tormenta de tierra, de arena. Bueno, muy bien, pues vamos a preparar la batalla con mis marines de mayoría a un lado, y al lado contrario había pensado unos orcos, a ver qué tal. Badmoons, venga, sí, unos badmoons. No, son de colores un poco parecidos a los míos, así que vamos a buscar alguna otra cosilla. Gloves, snake bites, venga, estos mismos. Pues, vamos allá. Aquí estamos, deseadme suerte. Vamos a empezar conquistando todo esto, a ver qué espacio tenemos. Vale, esto es lo que hay. Un mapa bastante llano, era justo lo que queríamos. Algo para titanes. Es que esto parece un campo de pruebas para titanes. Muy bien, estupendo. Tenemos como un pequeño oasis por ahí en medio. Vamos a ver qué tal sacamos esto delante. Venga, una capilla cuartel. Corred. Y con esa bandera es estandarte de mayoría. Encantado estoy con esta modificación. El Town of War tiene problemas, quizás errores de sincronización a la hora de meterte en grandes partidas multijugador. Entonces, es un juego que tampoco lo veo mucho como para jugar multi. O sea, no está bien optimizado, preparado, da sus fallos. Entonces ya, bueno, para encima buscar partidas de esta modificación nos olvidamos. Pero es que la inteligencia artificial ya lo juega bastante bien. Y si encima metes dificultades top, te vuelves loquísimo. Te vuelves muy loco. Vamos a ir pillando más exploradores. Y vamos a meter más trabajadores en esta escuadra. Más servidores. Vamos a por el Warlord. Nos puede costar la vida. Yo voy a intentar también... Sacar un... Un buen número de torretas. Pero bueno, vamos por partes. O sea, me funcionaron bien en ese primer vídeo. Es que de hecho creo que son más viables. Ataca a los Gretchins. Bien. Estupendo. Creo que son más viables, como comentaba. Las torretas. Aquí. Joder, me están reventando con un rush. En el Ultimate que en el juego normal. Qué cabrón. Esos putos Gretchins, ¿eh? Putos Gretchins de mierda. Que funcionan diferente, parece. Muy bien. Pues nada. Vamos a sacar más de estos. Y... Alguna moto. Dios mío, es que no tengo... Venga, marines normales. Ya está. Va, 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 va. ¡Venga, Wynhau! Con putos Gretchins, ¿me está viniendo el pavo? Es que es la leche. Venga. Marines. Voy a necesitar limpiar esto. Vamos, tropas. Sí, mi señor. ¿Skaltos listos? Sí, mi señor. Esperando. ¿Skaltos listos? Estaban pillando otro puesto. No puedo permitirlo. La eco atrás. Ya están preparados. Lamentable que usted comienza. Vamos a ser seguro. Estaban seguros de este, a ir a posición. A ver, vamos por partes. Lo bueno es que tenemos... Aquí mierdecilla guapa. ¡Venga a la batalla! ¡Escaltos listos! Para luego sacar más energía. ¡Venga! Un depósito. Sí, señor. Los scouts están aquí. Sí, señor. Los scouts están en posición. Yo lo haré como lo haré. Nunca lo haré. Mantén los ataques. No sé si me puedo cargar eso, ¿eh? Podríamos probar, pero... Por ahora... En tu comandante, si ese es el peligro. Estarán fuera. Los scouts están listos. Los enemigos están listos. Ya, crea. ¿Qué es lo más importante? ¿Es un enemigo que me gusta? No, no! ¡No! ¡Adiós! ¡Escaldados! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se puede! ¡Ven este héroe! ¡Oh, puto! ¡Estoy vigilante! ¡Ten las armas a las que otros muertos! ¡Está cool! ¡Eso es un ahiado pecado! ¡Ten las armas a las que otros muertos! ¡Está lo momento, estaremos contigo! Que te lo soportare. ¡Eso es el del club! ¡Está muy bien! ¡Eso es el del club! Están pillando, ¿eh? Están pillando Los soldados de asalto me están valiendo bien Vale, marines Seguir así Están pillando, están pillando Venga, vamos a continuar así Y marines por aquí Yo a este paso, bueno, vamos a sacar un personaje Que hay que asegurar Y estoy por sacarme una moto también O sea, quiero asegurar la partida porque No quiero que me vengan luego aquí con sorpresas De hecho No te meto más Porque me da la cosa Venga Ah, no Así tiene que ser el siguiente tier Vale, sin problema El personaje ya va a ser más difícil cargárnoslo Pero bueno Vamos a limpiar el resto Venga, pasamos 400 puntos Ahí estamos Bien Y como siempre, bienvenidos a los nuevos Y a los de siempre Suscríbete si no lo estás Me estoy por asegurar Estas posiciones Con alguna torretilla Hola, hola Fuera de ahí, fuera de ahí No, no la caguéis No la caguéis Que vais muy bien Joder Se me han muerto un par de Exploradores Sí, señor Dios Sí Mi Más Estupendo. 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 Sí, señor. Sí, señor. Algunos que quince en este puesto, por favor. Y ha llegado... El capitán. Estupendo. De momento nuestro mayor, Cetus. No, pero retirada, 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 retirada. Venga, venga, venga. No os flipéis, no os flipéis. Vale. Vamos a sacar alguna moto. Puede venir bien sacar moto. Pero en verdad me gustaría... Invertir en economía. Para sacarme luego los titanes. Venga, la moto, la moto, la moto ahí. La moto ahora está OP. Venga, vámonos de ahí. Sí, señor. Sí, señor. Pero puedo o no puedo tomar esa zona? Termoplasma Generator. No sé yo, eh. Vamos a ver. Vamos por partes. Primero vehículos. Va. Y el Tecnomarine. Todos los héroes que se pueda. Aumentamos el ritmo de obtención de energía. Espérate. Esto no está terminado. Venga, por ahí. Sí, taking damage, pero no puedo estar a todo, macho. No hay gracia. No respeto. Ya me están sacando orcos con acirvilladoras. Y no me hace esto ninguna gracia. Venga, va. Retirada. Venga, va. Retirada. Sí, señor. Sí, Presidente. No estaba eso construido, tío, ya te digo. Necesito más tropas o mejores tropas. Sí. Landspeeders. Voy a pillar un palo. Me van a reventar ahí. No, este Pound muere. Bien. Pierdo el motorista. Venga, ese Landspeeder me puede salvar la vida, eh. Tornos. ешức. Peque. Me drained. Pido gasICAer. Te Kinaguru es mucho. Teん sindiella. Si, nos espera. Unuesas direcciones a cargo de opción. Prueba al cilindro. Seguirá en el enemigo. En el enemigo. En el enemigo. En el enemigo. Estamos en el enemigo de mi enemigo. Y esto será funcionado. Ahora no lo ha hecho. ¡Pero esto será muy antiguísimo! En el enemigo. A ver, hace la pera. Yo me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. Yo sé si me van a reventar, eh, al final. Como no saqué más cosas... Buah, chaval. Qué miedo. Vale. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Las máquinas están en cuenta. Los máquinas están en cuenta. No voy a ir. No voy a ir. Seguirá. Depliegue. Seguirá hasta el momento de comenzar. Mi consciencia es clara. Depliegue fortificaciones. Mi consciencia es clara. No! A ver qué voy a hacer ahora para salvar mi culo. Vamos a mejorar los puestos. En cuanto podamos. Un poco más de energía, vamos. De momento parece que me ignora. A ver cuánto dura esto. Depliegue fortificaciones. Libertad. Soy el emperador. ¡Vamos! ¡Aguantadme ahí! ¡Acepto el desafío! Yo sé mi voluntad. Puedo mover el camino, si es necesario. Y ya no puedo sacar más generadores. Qué lástima, en serio. A ver cómo nos lo montamos. ¡Vamos! 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 Venga, más artillería, más artillería. Voy a petar esto para poder defenderme, crecer y sacar todo lo que necesito. A ver si luego pudiésemos meter muros. A ver, cuidado con lo que haces. A ver, cuándo está su sitio. A ver, muy pronto. Bueno, por lo menos pillan rápido. Yo creo que está bien. No, cuidado, cuidado con los lanzallamas. A ver, voy a petar esto para no perder nada. No voy a petar esto. ¡Morid! 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 ¡Vas! contigo para ganar el améz 거죠!! A ver, aquí, atrás, atrás, Tecnomarine, atrás. No, mierda. Venga, esa artillería, por favor. Joder, me están reventando, tú. Vale. Vamos a marearles un poco. Vienen a por mi infantería por aquí. Ganad tiempo, ganad tiempo, por Dios. Pero cuánto duran, tío. Venga, 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 venga. ¡Hala! Me han destrozado todos los generadores. Pero qué cojones, tío. ¡Repara, repara! ¡Repara la capilla! Que me dé tiempo a sacar personaje. Dios mío, chaval. Un tanque por aquí. Un tanque por aquí. Vamos a ver si conseguimos limpear con un VT Cator. Ya, coño, murió. Ya, joder. ¡Vamos! Vale, me encantan esos tanquecitos pequeños, tío, de los orcos. Guau, pero mira tú con toda artillería. Anda que no tienen piezas de... Ah, me ha reventado. Ah, mierda. Esto es un GG. Restart. Restart, por favor. Pero, ¿veis? Y no estamos en la dificultad más tocha. Es que es un auténtico peligro enfrentarte a estas inteligencias artificiales con semejante capacidad de sacar tropas porque, bueno, es que tienen una variedad con esta modificación que casi no sabes ni con qué te van a venir como no te lo conozcas, ¿no? Voy a intentar esta vez venir pero con un montón de exploradores. O sea, coger todo el mapa y que no tengan ninguna oportunidad. Pero meterles el rush se hace falta. Acorralarles. Es que no puedes dejarles respirar. Y fijaos que en cierto momento parecía que les estaba ganando, ¿no? Pues, mirad lo que ha durado. Brutal. Los scouts reportan la responsabilidad. ¡Hala! Cada uno de los puestos. Me los voy a quedar todos. Voy a intentar luego fortificar lo que pueda. Los scouts reportan la responsabilidad. Lo primero, una capella cuartel para sacar al personaje, al capitán, que nos va a ir liderando. Defendiendo objetivos. Venga, rápido. Rápido, rápido. 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 La ubicación de una zona segura. Los escales están esperando las ordenes para entrar en posición. En su comando. Si es un objetivo, el escales se encuentran aquí. El punto estratégico identificado. Los escales están esperando las ordenes. Los escales están reportando por cargo. Los escales están aquí. Los escales están reportando las ordenes. Los escales están reportando las ordenes. Los escales están reportando las ordenes. Defendiendo los objetivos. Los escales están listos. Infiltrando el territorio enemigo en tu comando. El punto estratégico identificado. Los escales están reportando las ordenes. Los escales están en posición. Comerciendo las ordenes. Tomando damage. Sí, mi señor. Los escales avanzan. La área de seguridad. No puedo encontrar a mí, sus regleses y ni coñas. Comerciendo la ordenes. Unifet es el punto de juego. Estos son los que, como no es de la seguridad. Se encuentran en posición. Estos son los gestos. Estos son los que están detalles. Los escales están en posición. Estos son los que están involucrados. Venga, va, ¿qué pasa ahora? Unos horquicios Vamos a intentar ganar todo el terreno que podamos antes de perderlo Ya doy por sentado que lo voy a perder El terreno Pero bueno, controlo más de... Sí, más del 50% del mapa Así que me vale ¡Vamos a la escena! ¡Aquí está! ¡Y ah! ¡Muchas personas ante el este! ¡Lo siento! ¡Scríbete! ¡Te ab orgullo de tus instrucciones! ¡Bueno a la ruptura de 7 de 1, iniciando! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, a intentar pasar rapidísimamente. Vamos, vamos, vamos. Ahí tengo mi personaje. Muy bien. Mira, estos pavos ahí atrás. Qué cabrón es. Pero me quedo con la reliquia, por Dios. Que es lo importante. Venga, venga, venga. No, no, pero retirados, retirados, retirados. Joder, exploradores, sois más tontos que mi polla. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahora, dadles duro. Luego, por aquí. Vamos a intentar tomarlo todo. Lo malo de las posiciones críticas es que parece que tardan más en capturarse. Y encima no puedes construir el punto de escucha como para protegerlas. Pero bueno. Hay lo que hay. ¿A qué unidades vamos? Vamos. 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 De momento parece que por lo menos podemos quedarnos con bastantes tonitas. Estamos ganando bastantes puntos, ¿eh? Como mejoremos el nivel de obtención de requisas y tal y todo el rollo. Oye, pues, ojo. Vale. Vamos a sacar a otro grupo de constructores. Que no me fío. Y vamos a sacar... Venga, bastantes grupos de asalto. Sí. Marines de asalto. Para intentar dominar esto a lo bestia. Ya estoy perdiendo las zonas críticas, coño. Lo bueno es que mi equipo de combate parece que lo está solventando bastante bien. Así que por ahora no hay problema. Venga, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Marines, que es para hoy. Bien. Ahí está. Venga, venga, venga. Ahora sí. Necesitamos invertir más en energía. Y que no baje nuestra potencia de fuego. Madre mía, tío. Venga, venga, venga. Estupendo. Pues por aquí... Lo que quiero son... Más generadores. Joder, qué caros son, coño. Y fijaos cómo saltan los marines de asalto. Como en el Dawn of War 3, por ejemplo. Son devastadores, en verdad, ¿eh? Y más que tengo de camino. Vale, bien. Tecnomarine, por favor. Ayúdanos. Otro héroe más. No, no, no. Os vais a cargar esto, ¿eh? Venga. Y vamos a ir sacando un poquito de apoyo y demás. Vamos. A ver si hay ritmo de obtención de requisas. Venga, esa energía, vamos. Voy a potenciar estos puntos de escucha. Voy a mejorarlos. Venga, 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 venga. Capturadme esto. No se les puede dejar nada. Joder, le den controlado esto. Qué asco de peña. Venga, vamos. Flanspeeder. Venga, va. A ver, vosotros por aquí, vosotros por aquí, vosotros por aquí, y aquí vamos a quitarle otro punto de escucha más. Que se joda. Ahora lo que tiene por aquí. Vaya. Venga, aguanta, 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 bueno. Vamos, vamos, vamos. Fuera torreta, fuera todo. Scouts ready. Search comienza. Venga, Tecnomarine, tú aguanta ahí. Sí, señor. Los servidores aguantarán luego ya por la derecha. Vamos a conquistar más. A ver, el generador. Esto era lo que me temía, ¿no? Que hubiese una gran explosión. No, pero tremendo, eh, tremendo. Seguimos buscando. Vamos a intentar pillarles por la espalda. Y aquí vamos a meter alguna torreta de por si acaso. Para el apoyo. Miren, miren. Oh, cañones. A por ellos. Sin dudar. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Nah, fuera de ahí. Y voy a necesitar un poquito más de ayuda por aquí. Estaré ganando bastantes puntos, pero... Necesito aún más. No, mira. Esta posición es esto. Esta posición es esto. Esta posición es esto. Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Están tomando posiciones más defensivas ahora. Escaldas, Eddie. Yo le dije a tu comandante. Hazlo a la rueda. ¡Venga, va! Ya lo tenéis, ¿no? Ah, vale. Muy bien. Estupendo. Pues fuera de ahí. No lo tenéis con más mierda de ese estilo. Bueno, espérate. Esto hay que protegerlo. Qué demonios. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aguantad ahí. Tengo a mi personaje contra un tanquecito de estos pequeños. Vamos. Vamos. A tu casa. A ver, Razorback. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿en serio no me deja pillar esta basura? Me extraña. Me extraña. Porque entonces tengo que darle el termonuclear o... ¡Ah, vale! Que tengo que acercarme más para verlo. Ya decía yo. Digo, voy a probar a ver si es eso. Y efectivamente, sí. Me da la solución, ¿no? Pues mira, energía para todos. Venga, venga. Vamos a fortificarlo todo. A lo bestia. A lo puto bestia. A lo puto bestia. Vamos, vamos, vamos. Vamos a reforzarlo todo. Y artillería. Quiero artillería por aquí. Vale, ya tenemos esto. Estupendo. Pues mira, energía para nosotros. Y por aquí no quiero que me entren, ¿eh? A construir. No me quiero gastar demasiada energía, pero... Quiero más vehículos. No quiero... Quizás tenga que sacar más infantería, sin más. Que eso no me gastaría tanta energía. De hecho, me podría sacar unas cuantas motos así de jajas. Sí. Es buena idea. Vale. Pues ya el resto de energía para... La fortaleza monasterio. Vamos a mejorarle ya. Venga, venga, venga. Sí, señor. Por aquí vamos a hacer cierta inversión. ¿Venga, señor? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya sacamos un poquito más de torretas. Que no pasa nada. Y población al límite de vehículos. Bien. Un arsenal. Y por aquí, quizás, para más vehículos. Solo por si acaso. Escaldos esperando. Vaya, estupendo. De momento parece que el enemigo no tiene huevos a atacar. Eso me dará tiempo. Población de vehículos y de infantería va a ser lo siguiente. Estamos funcionando al máximo. No se lo voy a ver. Vale. Estaba cerrándome de que se grabase todo genial. Mucha energía. La estamos sacando bien. Este parece un mapa diseñado para... Para Guerra de Titanes. Está genial. Si me saco mucha artillería móvil, muchos cañones Thunderfire, podría estar guapo. Voy a intentar fortificar todos los puestos de escucha. Que eso luego me puede dar más ingresos. Mejorar las torretas también. ¿Por qué no? Infantería. Infiltración. Más personajes. No quiero escatimar en gastos. Y ya tenemos... El baluarte... Mejorado. Estupendo. Bien, pues ahora vamos a construir lo que nos queda. Edificios de todo tipo. Tecnomarine. Veamos qué hacemos contigo. Hay que desbloquear cosillas. Pero de momento vamos a por los siguientes niveles. ¡Oye, tú! Que cabrones, macho. Voy a... A sacar sencillamente un montón de cosas. A ver, Razorvacs. No, estáis bien así. Que me aguante todo esto. Como se pueda. Están pillando por la derecha, pero aquí lo tenemos un poco más jodido. Necesito tanques para aguantar. Voy a sacar varios... ...bozos mecánicos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por el camión! O ese Wuggy o lo que sea. Cuidado que tienen torretas... ...interesantes, eh. Vamos a retirarnos por aquí, que nos están entrando y no me gustan nada. Vamos, apoyas a artillería. ¡Vamos! No pueden sobrevivir. Vamos, vamos, vamos. De momento esto es lo que hay. ¿Qué tal? Vale, tenemos bastantes... ...muy bien. Bastantes puntos, así que vamos a sacar de todo. A base de Vindicators... ...me voy a hacer la partida. Me sacaré muchos pozos mecánicos porque si no nos quedamos cortos, eh. Pero cortísimos. Venga. El grupo de mando. Cuidado, protege el tanque. Vale, estupendo. A ver si saco todo lo que quiero sacar. De momento tardará un poco en llegar. Pero... ...bien. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, pozos del mecánicus. Dadme compañías enteras de Vindicators. Esto es la pura esencia de Warhammer 40.000 Apocalipsis. Sacar tanques de 4 en 4. Vamos, vamos, vamos. Y más que voy a sacar. No te creas. Venga, Warwings. Es que me sacaría todavía más. De todo esto. Luego no quiero quedarme sin espacio para... ...lo demás, pero... ...por ahora tiene buena pinta esto. No hay nada como a mandar todo adelante. Y más artillería. Me quedo... ...sin energía. Vale, bien, 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 bien. Ya tengo grupo de mando. Hay que cargarse estas torretas y... ...y leches. Vamos a por ello. Va, qué puta locura lo que tienen estos cabrones. Venga, más tanques de camino. Venga, hacemos sitio, hacemos sitio. Luego, para mejorar esto. Orbital Relay. Vale. No pasa nada. Tecnomarine. Por aquí. Tengo fuego. Heavy armor deployment. Vamos por partes. Está funcionando bien la artillería. Y tenemos... ...más vehículos por aquí de camino. No pasa nada. Vamos por aquí. No estamos en contra de ti. ¡Ven la fuerza de los guerrilleros! Quizás con esto ya podría ganar. Les tengo bastante dominados, yo creo. Se ve que sí. Pero no. Es que del Dawn of War a esta modificación hay un... ...hay un cambio de rollo, ¿eh? Pero por completo. O sea, aquí sacas vehículos de cuatro en cuatro. Con una buena economía. ¿Qué es eso? O eso hay que petarlo. Venga, va. Nos lo cargamos y volvemos. Posiciones defensivas. Vamos a... ...dejarlo todo solo para protegernos. Y... ...veamos. ¿Qué me faltaba aquí? Porque creo que lo tengo todo, ¿no? A ver. Un momento. No, no. Me faltaba el Orbital Relay. Que me lo habían destruido. Vale, vale, vale. Unidad de retirada. Vale, estupendo. Parece que está bajo control. Hemos prevalecido ante la amenaza orca. Todavía con algunos bombardeos... ...de la artillería. Bien, entonces... Ya por fin, eso es. Nos toca mejorar. Estupendo. Si eso voy a hacer una cosa y es... ...meter un segundo baluarte... ...solo. Solo y nada más. Para sacarme más trabajadores. Si hay un alerta ahí, lo encontraré. Establecer un puente de reenforza. No es importante. Venga, aguantad. Vamos a dejar que los titanes se encarguen. Necesitaremos muchos recursos, pero están de camino. ¿Nos atacan en serio? Misiles. No sé por qué me los han lanzado y luego... ...ya no me los lanzan más. Lo bueno es que los Will Wings ya hacen el trabajo de... ...de vengarnos, ¿no? Atrás, atrás, unidades. Que os emocionáis. Bien. Entonces. Es que, aparte de los recursos... ...que pueden ser muchos los que necesitas... ...es que necesitas tiempo. Necesitas bastante tiempo en la partida para sacarte... ...una de las unidades más grandes. Igualmente aquí tengo trabajadores. Me los voy a traer. Están trayendo... ...aquí artillería. Pero no sé yo si... Eso, efectivamente. Les va a caer un buen misilaco de los Will Wings y... A ver, es que me encantan los Will Wings. Los Will Wings y los Basilisk... ...pueden controlar muy bien en una partida. Ya sea en el Dawn of War 1 o en el 2... ...creo que estaban también. O no sé si el 3. Son geniales. Artillería de larga distancia... ...con la que mantener posiciones épicamente. Esto me encanta. Es un muro, pero de vehículos. Lo que podría hacerme es... ...una especie de Manufactorum aquí. Esto guapo. A ver cómo sería meter... ...muros. Venga, va. Construídmelos. Será divertido. Voy a sacarme más trabajadores... ...mientras tanto. Como prometía. 7000 de requisas. 3000 de energía. Y vamos. La reliquia no da más de sí... ...porque no da más de sí. Y ahí va el muro. Voy a esperar a tus instrucciones. Sí, señor. Estupendo. ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡Lol! Hay cuerpos de guardias imperiales muertos. Vale. ¿Ya estamos? Vamos a subir... ...el tier de las reliquias. Y vamos a sacar... ...todos los edificios especiales. Voy a meterme un nivel de construcción aquí... ...con todo esto. Veréis. ...el tier de las reliquias. Lo vamos a hacer en cero coma. Y aquí el pozo también de los Land Riders. Por supuesto. No voy a matar. Mi consciencia es clara. Estén en mi mente. Vale. Ahora tengo una visión brutal. De hecho, podría preparar bombardeos. Ya podría sacar Land Riders. Bien. ¿Qué nos quedaría ahora entonces? En principio... ...solo subir esto. De hecho... ...puedo investigarlo desde aquí. ¿No? ¿Quién es el más importante? Hmm... Subir este... ...valuarte me podría servir para ahorrar tiempo. Vamos. Ojo que todo me va a costar mucha energía, ¿eh? Tenemos una habilidad para cambiar requisas... ...básicamente por energía también, parece. Venga. Y vamos a necesitar, yo creo, más energía. Vamos a subir las requisas también. Aguantadme. No creo que los orcos estén sacando... ...un ejército lo suficientemente tocho como para expulsarme de aquí. Básicamente sacaré el titán Warlord y les utilizaré de campo de pruebas. Pruebas de tiro. Para los marines espaciales. Fijaos que en un primer intento me han ganado, ¿eh? Pero esta vez... ...bueno... ...les hemos mantenido a raya. ¡Venga, vamos! Voy a pillarme dos baluartes tochos para que vayan investigando más rápido. Por si hace falta. Vamos a esa energía. Vamos a esas requisas. Tenemos todo lo que necesitamos. ¡Hombre! ¿Qué es eso? ¡A por ellos! ¡Buen intento, eh! ¡Orcos! ¡Buen intento! ¡Rápido! ¡A este lado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado con la artillería enemiga! ¡Me están viniendo con todo, eh! Es que no te puedes relajar ni un momento, macho. Venga, Predators. Quiero sacar vehículos de todo tipo. Voy a pillarme algún bombardeo también. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma ya! Buen bombardeo, mejor persona. Es que tienen latas asesinas. Están sacando. No sé si tengo suficiente ejército como para parar esto. De hecho, creo que no. Exterminadores. Necesito vuestra ayuda. Aquí. Rápido. Cuanto antes. Joder, qué tío. Qué asco. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver. Patrulla de libre. A ver, todos. Por aquí, por aquí, por aquí. Que me están reideando la ciudad. Me están metiendo las latas asesinas. No puedo permitirlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! Mi energía, tú. Están llevando garrapatos explosivos a por la economía. Exterminadores. Habéis llegado a tiempo. Predators. Muy bien. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vaya, vaya, vaya. No va a ser tan fácil, ¿eh? Mira, mira qué bien. Bueno, exterminadores, ¿eh? Cuando queráis. Me cago en la leche. Ahora, ahora, ahora. Están llegando. Por fin. ¡Tanques fuera! Y un Land Raider. Estupendo. Vamos, tanques. Adelante. Muy bien. Señorito mecánico, por aquí. A ver este señor. Que se prepare. Sí, el pozo más beneficioso. ¿En verdad? A ver. Aquí, aquí, aquí. El pozo de ensamblaje. Para titanes. Tremendo. Me han jodido varios puntos, ¿eh? Estaré ganando menos energía. A ver. Termonuclear generator. Esto me da miedo, ¿eh? Como me lo jodan. Lo mismo sale por los aires ahí a lo bestia. ¿Qué está pasando por ahí? Venga, vamos, matadlos. A ver, tropas, adelante. Vamos a hacer una barrida. Esto hay que asegurarlo. Tanques, adelante. Pero bueno, este orco, ¿qué se ha creído? ¿Cómo se recupera, eh? No es como la inteligencia artificial de The Age of Empires 3 que una vez la vences no vuelve a hacer nada, ¿no? Joder, qué tío. Muy bien. ¿Tenemos esto? Vale, estupendo. Pues necesito todavía más cosillas. La armería del emperador. Joder, ahora es cuando necesito, pero un montonazo de puntos, tío. No tengo suficiente con lo que llevamos aquí. Vamos a matarle un poco todo. A los personajes al menos. Y retirada. Proteged al futuro titán. A ver cómo nos lo montamos. Es que mira, mira, me han petado aquí todo esto. Vale, tranquilamente. Aumentamos todo lo que haya que aumentar. Mejoramos todo lo que haya que mejorar. Me sigue sacando vehículos, tío. Es que no aprende. Me hace mucha gracia, de verdad. Esos tanques pequeños. Vale. Entonces. ¿Qué tal aquí el generador? Bien, 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 bien. Vamos. Más de todo esto. Ah, sí. Y una central de armas nucleares también, ¿sabes? Venga. Venga, chaval. Estaría guapísimo terminar la partida con esto, pero... Parece que no hubiera ido a otro lugar. Pero no. Vamos a poner el titán. Bien. Es que necesito aún más... Requisas. Están ahí. Solo que llevo a su voluntad. Vamos. Ahora estaremos pillando todo un ritmo mayor. A ver, espérate, a ver. El Tecnomarine es la clave, chaval. ¿Qué haría yo sin él? Mira el cabrón a qué velocidad construye. Ya, vamos. ¿Qué tal las requisas? Vale. Ahora subirán más rápido. Hemos... Investigado una mejora. Ya tendremos energía para parar un tren En breves, vamos Toma ya Muy bien Pues listo Encima con la energía sobrante Podemos mejorar también los titanes Está genial Venga Armería del emperador Y aún así me faltan las requisas Aún así me faltan las puñeteras requisas Vamos a intentar mejorar todo al máximo Necesitamos el nivel 5 Ah, que necesita una estación de armas nucleares O sea, si no es con una estación de armas nucleares No puedo sacarme los titanes superiores Vale, muy bien Que basta, tío Es que es Estar aquí Farmeando Sin parar Pues mira, me saco un par de Predators que no me cuestan nada Aunque solo sea por Proteger esto Vale He llegado al máximo de vehículos permitido Sencillamente genial Pues nada ¿Cuánto me cuesta El centro de armas nucleares, tío? Pues no mucho, eh Realmente es baratito Venga, va Dale Dale que tú puedes Eso sí, el edificio es grande Es la pega Vamos a hacer una cosa Vamos a mover parte de todo esto Y vamos a capturar Lo que sea que haya por aquí No voy a dejarle esos puntos Que yo podría utilizar Para acelerar Mi toma del mapa ¡Hombre! ¿Qué tenemos por aquí? Para empezar Que los tanques miren a la frente No, hacia atrás ¿Y si no se me gusta el momento? Miren Con el helado pointing Los tanques miren En larea del mal ¡Hombre! Ni siquiera ¿Tú quieres morir, no? ¡Hombre! Estupendo. Construir super arma. Y ahora lo que necesito son toneladas de requisas. Muchísimas requisas. Venga, a limpiar. Venga, a limpiar. Venga, a limpiar. Vale. Voy a intentar aumentar la recolección de requisas a cambio de energía. Que también se puede hacer eso. O sea, me recuerda al Supreme Commander, ¿no? Aquí convirtiendo energía en masa prácticamente. Vale, vale, retirada, retirada. Os calmáis un poquito, ¿eh? Vale, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vámonos. Oye, pues... Si no tienes nada que hacerme, construyes otra planta de estas, ¿eh? Ah, no. Joder, pero es que es muy cara. Cuatro mil. Uf. Qué vasto. Venga, venga. Capturad vosotros esto. Aquí tenemos otro lugar también de estos pavos, ¿eh? Venga, a por ello. Venga, a por ello. Voy a pillarme todos los puestos. Todas las posiciones. Venga. Apocalipsis. Ya está. Ya lo estamos investigando. Ya lo estamos investigando. T ». No lo appointments, esa es una storyline. Ok. Sí. El enemigo ataca. Venga, ya está Y más puntos Para el señor de los puntos A mí me encanta lo que aguanta Esta escuadra de comando Vale Y ahora nos hemos quedado prácticamente Con un 66% del mapa Vamos a meterle otro gustazo Aunque ahora no le va a faltar la energía Pero bien Y vamos a necesitar mucha energía Entonces quizás me construyo Otro generador termonuclear Sí ¿Por qué no? No, no sé A ver, ¿cuánto me costaba el titán tocho? 15.000 de energía Y 8.000 de requisas De puntos de reliquia tenemos suficiente Madre mía A lo del titán emperador Es ya una puta locura Pero vale Esto lo podemos conseguir Venga, 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 venga Sacadme energía, por Dios Que no puedo marear más la cosa Esto ya es cuestión de esperar Estoy sacando bien de requisas De hecho, veamos Me va a acabar sobrando de De eso, muy bien Pues vamos a convertir requisas en energía A ver cuán rápido ganamos La energía ahora Joder, pero es que No solo te quita requisas Sino que encima te las detiene La obtención durante un tiempo Un poco una putada Pero bueno Venga, 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 venga Es que no hay punto medio O me quedo con toda la energía O Buah, chaval Venga, esas 8.000 de requisas Bien, ahora, ahora, ahora O sea, yo creo que lo que hace es Básicamente Convertir Sí, convertir el mismo valor De requisa en energía Más o menos 523 más 252 Unos 800 Vale Pues ya más o menos Igualmente Acabaremos con más energía Que requisas Pero bien Podríamos construir uno de estos Pero no, no, no Ya lo hemos visto En el vídeo anterior Ojito Métale un buen pedazo de like Y ya sabéis que me tenéis En redes sociales Twitter Facebook E Instagram Linkazos abajo En la descripción Dejadme en comentarios También Que queréis ver De este Ultimate Apocalypse Bueno, 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 bueno Vamos llegando Vamos llegando Qué guapo va a ser Ver todo esto en acción O sea, con esto ya no hago nada Porque es que Me gasto las requisas Ya tenemos la energía suficiente Como para lanzar el titán Ahora nos haría falta Masa Que realmente no era 15.000 Son casi 16.000 de energía Solo hace falta Un poquito más De requisas Dice Titán de batalla De clase pesada Tiene un escudo titánico Que se regenera Cuando Se gasta Es efectivo contra todo Y pone Legio Titanicus Titan O sea, esto ya Dices hasta luego El Papá pitufo De Warhammer 40.000 Y mientras tanto Mirad Ahí tengo a mis Termis De mayoría Los buenos marines De mayoría Qué épicos, eh Porque estamos aquí Mirando cosas grandes Y con grandes estrategias Y tomando mucho terreno Y La verdad es que han sido Batallas enormes Contra los orcos Pero ojito el detalle Me encanta el pedazo De zoom Que tiene esto Vale Estamos cerca ya casi Tres Dos Uno Y ahí va Produciendo Lucius Pattern Warlord Titan Uno de los bichos Más tochos Que se puede uno Llegar a encontrar En Warhammer 40.000 Ya sea en el universo En el videojuego Aquí en Dawn of War Ultimate Apocalypse O en el juego de mesa Creo que una vez Vi un Warlord Si no vi un Warlord Sí, sí, sí Era un Warlord Creo que sí Era un Games Day Cuando todavía había Games Day Lo que me gusta Ya es que Bueno Estos titanes No cuentan Como opción De vehículo Entonces Si estamos En el máximo Todavía nos podemos Pillar a un Titan Vale Oye, oye, oye Cuidado, cuidado Cuidado Que está sufriendo Me cago en la leche Mi Land Rider Aguanta, aguanta Aguanta Mira tú Qué cabrones Y vienen con vehículos nuevos Castigatles Ganadme tiempo Vamos a rodearles Desde arriba Si lo veis Les tenemos totalmente rodeados Ah, no aguantan No aguantan Tienen vehículos De inferior calidad Pero no voy a gastar A mis Marines En esta operación Retirada Aguantan las posiciones Perímetro de seguridad Y fuera Ya tengo aquí A la Thunderhawk Dejándome El material necesario Para sacar el Titan Bueno, bueno, bueno Fijaos Aquí Mis buenos Worldwins Estupendo Un方法 Uniós Unión 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 ¡Vamos a ver cómo el cielo está listo para ver el color de la luz! Ninguno puede estar contra los marines espaciales. ¿Entendido? Derecho a confirmar. El enemigo está atendido. ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Vamos! Trajan ocho pro motivo. ¡Suscríbete al cargo! Ra idector. Tu por aquí. Tu por aquí mismamente. Trajan jaque! ¡Esto estaremos de acabar! HámateStudio Muy optimizado. Está ya casi listo. El momento que tanto estábamos esperando. Vamos, exterminadores. Preparaos. ¡Noventa y cinco! ¡Noventa y seis! ¡Noventa y siete! ¡Noventa y ocho! ¡Bienvenido! ¡Warlord! ¡Joder! ¡Qué bastada! ¡Qué bastada! ¡Puedo disparar a su base desde aquí ya! ¡Qué bastada! ¡Qué bastada! ¡Qué bastada! ¡Qué bastada! ¡Qué bastada! ¡Qué bastada! ¡Pero para qué! ¡Si es la cosa más tocha que he visto! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Joder! ¡Se ha rendido! ¡Venga! ¡Es que desde donde yo estaba ya el Titán se lo cargaba todo! ¡No ha habido casi acción! ¡Debo de reconocer que quizás el naranja en el Warlord no queda tan bien! ¡Pero está guapísimo! ¡Marines de mayoría con... ¡Legión Titánica! ¡Fijaos el tamaño de... ...que estaban a punto de... ...de pisarme, ¿no? ¡Qué basto! ¡Qué puto basto! ¡Si esto! ¡Si esto! ¡Esto es un puto edificio con cañones! ¡Ríete tú del resto de Titanes que hemos visto hasta ahora! ¡Y faltaría el Emperor! ¡Buah! ¡Me encanta que tengas todavía... ...eh... ...pues... ...este Titan... ...pues no solo en modelo, sino... ...animado... ...eh... ...con voces y todo... ...pedazo de mod... ...lo he dicho, linkazo... ...abajo en la descripción al vídeo donde... ...veíamos esta modificación... ...desde el principio... ...y sacando los dos primeros Titanes... ...que están guapísimos, eh... ...están guapísimos... ...este Titanes... ...es una burrada... ...es una puta burrada... ...lo que pasa... ...es que tardas mucho en sacarlo... ...necesitas muchas... ...muchos requisitos, ¿no? ...aparte hay muchas requisas... ...que no es lo mismo... ...fíjate... ...es que... ...no he tenido... ...ni que llevarlo al combate... ...desde ahí ya... ...disparaba el cabrón... ...vámonos... ...vámonos... ...impresionante, eh... ...de verdad... ...impresionante... ...fijaos en la cantidad de recursos, ¿no? ...que he tenido que llegar a sacar... ...pero... ...os voy a decir una cosa... ...aparte de que hemos sacado el Titan... ...y todo ha estado de puta madre... ...el momento en el que nos atacaba el Orco... ...así en plan a lo bestia... ...y nos hemos tenido que defender... ...y hemos sacado un montón de tanques y tal... ...y está guapísimo... ...o sea... ...los Orcos están muy bien equipados... ...en esta modificación... ...con nuevos tanques... ...eh... ...toda esa... ...artillería móvil... ...ah... ...no es como el Dawn of War... ...normal y corriente... ...que sencillamente te ruseaban... ...o te suarmeaban... ...infantería... ...y ya con eso acababan contigo... ...que eso encima era lo peor... ...porque es que te ganaban... ...solo con esa mierda... ...eh... ...sino que aquí realmente... ...lo combinan, ¿no? ...y te sacan cosas tochas... ...y yo creo que ha sido... ...eh... ...que no han sacado... ...a lo mejor... ...mejores tanques o demás... ...sencillamente porque... ...les teníamos reventados... ...les habíamos quitado un 66% del mapa... ...que era lo que dominábamos... ...y... ...eh... ...cada vez que sacaban algo... ...entrábamos y les destrozábamos... ...para asegurar un poco la... ...la partida... ...madre mía... ...espero que os haya encantado... ...metedle un buen pedazo de like... ...como os comento... ...me tenéis en redes... ...Twitter... ...Facebook... ...e Instagram... ...y nada... ...si no estabais suscritos... ...pues bienvenidos sois... ...metedle un buen pedazo de like... ...dejando un comentario... ...para saber qué os ha parecido... ...y ya nos vemos... ...en la próxima... ...y... ...ja... ... ...